Es un montón de gente que pertenece al marco de la ignorancia política adiestrada, ¿no? Son las grandes opiniones. Todavía utilizan expresiones que son burradas, categóricas. En fin, aplican el término zarpado a expresiones culturales, no aplican el término zarpado a represiones culturales. Esa es la gran conquista de la derecha también a nivel lenguaje y a nivel colosal, ¿no? O sea, ¡ay, qué zarpado! Eso está muy bien. Las represiones no son zarpadas. Los aparatos retóricos que se utilizan para reprimir no son zarpados. No, los zarpados es lo que esté enmarcado en un marco burgués, de buenos modales burgueses que se pierden a conveniencia cuando la burguesía hace fiestas burguesas, ¿no? Y ahí tiene espacio lo zarpado. Dentro de un contexto, un contexto capitalista. Por fuera de ese contexto, lo zarpado es zarpado porque está mal, porque no es capitalista. Pero no es zarpada la represión. Alucinante. Estas son las grandes conquistas de los grandes viaductos intelectuales que se suponen mejores que yo. Y saben que no lo son, aparte.